VIVIMOS TIEMPOS DE HONDO SUFRIMIENTO E INCERTIDUMBRE Vivimos tiempos de hondo sufrimiento e incertidumbre que agudizan la urgencia del cuidado de los más necesitados. Cuando los problemas nos asaltan, hemos de pedir a Dios una auténtica revolución de la ternura y de los cuidados. Podemos mostrar desde la oración y el servicio silencioso que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Tenemos el encargo y el deber de cuidar y custodiar a nuestros prójimos cercanos y lejanos. Pidamos al Señor, que es el primero en cuidar de nosotros, que nos enseñe a cuidar de todos. ¡Gracias!